Aghem Las esperanturas no son tristes Ya me van a acabar ¿Qué es lo que voy a hacer? Estoy triste voy a estar ¿Triste vas a estar? Te voy a estar ¿Quieres problemas? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Qué? ¡Triste voy a estar! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste voy a estar! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy loco! ¡Muy triste voy a estar! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Alondrita de mi vida! ¡Alondrita de mi amor! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Muy triste! ¡Gracias!